Bueno, hola a todos. Quería aprovechar este video para saludarlos y también contarles algunas cosas. Me encuentro en Chicago. Hace muchos meses que vengo hablando con el doctor Jorge Chala. Y bueno, una de las noticias es que mañana me voy a someter a otra cirugía de rodilla. Hemos probado muchísimos tratamientos conservadores y alternativos y no tuve buenos resultados. Entonces, con él creemos que la mejor opción es la cirugía porque él sabe el deseo que tengo de volver a jugar al tenis, el deseo de estar en los Juegos Olímpicos. Entonces, decidimos que hacer esto lo antes posible es lo mejor. Y bueno, no vienen siendo semanas fáciles. Desde que murió mi papá todo me cuesta muchísimo. Pero también un día me levanté y llamé al médico y le dije, vamos a intentarlo. Sentí la fuerza que me mandan desde arriba para no bajar los brazos y poder salir adelante de esto que hace muchos meses me viene trayendo dolores de cabeza. Pero bueno, hoy la realidad es esta y como sentí eso y no quiero dejar de intentarlo, estoy acá. Así que les quería contar y bueno, mañana toda la fuerza y energía que me manden va a ser bien recibida y me va a ayudar mucho para pasar por esta nueva piedra en el camino y les voy a agradecer de corazón. Les mando un abrazo a todos y cuídense.